Hace apenas un par de semanas, Disney Pixar estrenó a su más reciente película del estudio Pixar, Turning Red o Red, extrañamente directo a la plataforma de Disney Plus y no estrenada en los cines. Está dirigida por Dome Shi, la ganadora del Oscar por su corte de hace unos años también de Pixar, Bao. En esta ocasión se cuenta la historia de Mei Lin o Mei Mei, una pequeña niña china canadiense de 13 años que está atravesando la pubertad y que de un día al otro puede transformarse en un gran panda rojo involuntariamente cada vez que tiene sentimientos muy intensos, ya sea de felicidad, tristeza, enojo, vergüenza o cualquier emoción. Una vez que esto sucede podemos ver como Mei Mei, apodada así por sus amigas, intenta ocultar esto a sus padres, aun cuando ella no ha hecho nada malo para merecer esto. Desde el comienzo de la película hasta este punto, es relativamente sencillo darse cuenta que Mei Lin tiene una personalidad bastante única y que no es ningún estereotipo de la cultura china, como tampoco lo es de la canadiense, lo cual me agrada bastante, pero al mismo tiempo vemos como llega a reprimirse estas acciones, principalmente hacia su madre, con el fin de que sea vista como su madre espera, hacer las cosas suficientes para mantenerla feliz y contenta todo el tiempo, como es su gran participación en concursos, sus altas clasificaciones y demás actividades extracurriculares que podemos verla hacer o que se implica que alguna vez hizo. Entonces, una vez que llega el momento de su transformación, podemos ver como Mei Lin en su intento de mantener todo como siempre, perfecto para su madre, intenta ocultar esto. Esto sirve para ejemplificar en gran sentido la pobretad de una niña de 13 años que está atravesando cambios en su vida, si claramente alegórico ese es su cuerpo, su primer periodo y los cambios de ánimo que provocan las alteraciones en las hormonas con el desarrollo, pero también en un sentido más profundo los cambios en la búsqueda de su propia identidad, de sus gustos y sus propios deseos, así como seguramente todos en esa edad, en algún nivel distinto, llegamos a experimentar. Después de esto descubrimos que la transformación de Mei Lin es algo que les pasa a todas las mujeres de la dinastía de la familia de Ming, su mamá, y esta explica a Mei Lin que esto puede revertirse el día de caer en una roja a través de un ritual que permite deshacerse de su panda rojo, el cual en primera instancia tiene muchas dificultades para controlar, pero que al poco tiempo averigua que pensar en sus amigas puede ser un inhibidor de su transformación al poder controlar mejor sus emociones ante cualquier situación. Esto se me hizo algo sumamente relacional porque decreciendo el sentido de la identidad muchas veces lo encontramos en las personas que consideramos cercanas, y es gracias a las amistades fuertes que llegamos a formar que se puede crear un sentido de pertenencia, donde eres comprendido o comprendida y aceptado tal y cual eres, y con ello puedes controlar a lo mejor tu estado de ánimo y darle otra perspectiva más aterrizada a todo eso que estás sintiendo. Después de esto sus amigas, Priya, Abby y Miriam dan la noticia a Mei Mei que su banda favorita va a estar en la ciudad dentro de un poco tiempo, por lo que necesitan reunir dinero para esto. Todo el grupo de amigas sin permiso de sus padres ni con el dinero para ir, Mei Mei junto con ellas comienzan a vender fotos en la escuela de su panda rojo con el fin de recaudar el dinero necesario para que todas vayan al concierto. Al quedarse cortas por $100, Mei Mei aceptaría una fiesta una noche apareciendo como el gran panda rojo para poder completar el dinero de los boletos. Aquí es descubierta por su madre y en medio de la decepción de esta, inculpa a sus amigas con el fin de que no se pierda esta visión de niña perfecta que su madre tiene de ella. En este punto podemos ver como la tensión en la relación de madre e hija estalla y como este es el tema principal de la película. A volver a casa y realizar el ritual, la misma noche que el concierto de la banda Fortown, que por cierto realmente tiene cinco integrantes, podemos ver a Mei Mei aceptando que no simplemente quiere seguir los pasos que su madre le diga y en un momento de oportunidad logra escapar en medio del ritual para irse al concierto con sus amigas. Esto hace enfurecer a su madre, quien como todos los demás miembros de su familia había guardado su panda rojo en un amuleto, que al romperse se transforma en un panda rojo literal kaiju que la sigue hasta el concierto. Las demás miembros de la familia siguen a Ming hasta el concierto con el fin de detenerla y logran sacarla de su espíritu animal de su panda gigante. Es así como con la inesperada ayuda de la banda Fortown, las amigas de Mei Mei y más personas y sobre todo el espíritu animal panda rojo de todas las tías y abuelas de Mei Lin logran llevar a cabo el ritual de manera exitosa. Es en este punto de la película que podemos darnos cuenta con el peso que Ming había estado cargando todo este tiempo y entendemos por qué es el tipo de mamá que es para Mei Lin. Poco antes en la película se nos explica que la relación entre Ming y su madre no es muy buena actualmente y es que ella también fue una persona que a lo largo de su crecimiento siempre mantuvo las prioridades y las metas de su madre antes que las suyas, lo cual en algún punto del camino hizo que la relación se rompiera y la dejó dañada. Vemos entonces un resentimiento creado a partir de una falla en las relaciones de esta familia, provocada esencialmente por las altas expectativas y estándares tradicionales de seguir un camino determinado, de cierta manera, que se pasa de generación en generación, que mientras en esta película es impulsada a través de la cultura china, estoy seguro de que muchos podemos sentirnos identificados en nuestro propio contexto y con nuestra propia cultura. Le hice daño. ¿A quién? A mi mamá. Es que sentí tanta ira que dejé de tener el control. Ya me harté de ser siempre perfecta. Nunca seré lo bastante buena para ella. Ni para nadie. Aquí la película intenta ilustrarnos un mensaje universal para tantos padres como para hijos, que es que los padres no deberían poner una expectativa en sus hijos de lo que quieren que sean, y llevarlos por un camino que se considera como el correcto o el que se tiene que seguir, y como hijos que no deberíamos anteponer el complacer a todas las personas que nos rodean antes que nosotros mismos, que tenemos que ser genuinos con quienes somos y quienes queremos ser. Es así que al final de la película podemos ver a Meilin decidir seguir con su propio espíritu de panda rojo, aun cuando toda su familia decidió seguir sin su panda. Tony Redd es una película que contextualizada en el año 2002, tiene una nostalgia acerca de qué significa crecer para la generación de jóvenes adultos que comienzan a formar familias hoy en día, y que habla acerca de cómo a través del tiempo, desde tiempos muy antiguos hasta la actualidad, crear expectativas y poderes sueños sobre nuestros hijos es algo que se sigue repitiendo como patrones a lo largo del tiempo, y de las generaciones que siguen de nosotros, que reprime y que limita el potencial de cada persona y de cada individuo. Estoy cambiando mamá. Al fin estoy empezando a descubrir quién soy. De esto, lo difícil de enfrentar el crecimiento y de los roles que tomamos mientras esto sucede, así como la alta presión que se pone a pequeño es de apenas 13 años, mientras cuyas motivaciones y deseos pueden parecer simples y tontos para los adultos, no por eso no son menos significativos y relevantes. Te entiendo, Mayday. Tú quieres ver que los demás sean felices, pero eres tan dura contigo misma. Y si yo te enseñé eso, lo lamento. No te contengas más. Por nadie. Entre más lejos vayas, estaré más orgullosa. Finalmente, Tony Ray intenta mostrarnos que nunca podremos vivir con la expectativa de las personas que nos rodean, y que no deberíamos sentir esta presión. Al mismo tiempo, nos enseña la realidad de millones de personas que pueden también sentir esto, y los anima a seguir su propio camino. Que al mismo tiempo que a veces se puede volver más difícil, porque da miedo que las esperanzas, sueños y los caminos que podemos seguir puedan alejarnos de quienes amamos profundamente, no podemos tener miedo de cambiar por los demás. Debemos asumir los riesgos que esto implica y saber que, si aquellas personas que nos rodean nos aman lo suficiente, podrán aceptar los cambios y caminos que tuvimos por nuestra propia cuenta. Que aunque hay unas diferencias en opinión y en las decisiones, siempre tenemos la opción de elegir por nosotros mismos. Tal vez no una misión 100% individualista enfocada en nuestros deseos, pero que nos anima a que al mismo tiempo que puedes tomar en consideración a tu familia y a tus seres queridos, debes aprender a tomar tus propias decisiones y poder vivir en armonía con ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!